Yeah, yeah, Dignos Sencillo Casanova, sin muchas voces, esto es Pachataro Borigua Se comenta por ahí que ya es muy sensual bailar Y yo pieno como cuantos de vigor que es lo que hay más Con mi juego de palabras se hace más allá Lentamente cayó en mi terapia Se comenta por ahí que ya es muy sensual bailar Y yo pieno como cuantos de vigor que es lo que hay más Con mi juego de palabras se hace más allá Lentamente cayó en mi terapia Mira como la baby lo baila Mira como se melea, como lo danza Te digo que eso es fácil y muy sencillo Sólo se dejan llevar por mi estilo Y龍 y que la disco bien suelta se pone y que bailan todas tus canciones le gusta las emociones, las cosas llenas de pasiones y yo se la pongo en montones para que se enamore, para que se presione para que yo baila contigo especiales sensaciones le doy lo que ella pide, son muchas complicaciones ella se pone a bailar cuando me escucha cantar a ella le gusta lo mío, pues yo pienso mucho más ella se me suelta y yo la apiento mira como la baby lo baila mira como se menea como lo baila te digo que eso es fácil y muy sencillo solo se deja llevar por mi estilo ay ay ay, mira como lo baila ella rapido coge hueco como una baila y me encanta esta sentirosa mía para que caiga, ella se sacude y juega con su falda tra tra tra, mírala como lo baila tra tra tra, mírala como lo baila ella se pone a bailar cuando me escucha cantar a ella le gusta lo mío, pues yo pienso mucho más como esta por ahí que ya es muy sensual baila oe, oe, oe yo pienso como cuento le digo que lo que hay más oe, oe yo pienso como cuento le digo que lo que hay más oe, oe con mi juego de palabras ahora sí se malla oe, oe lentamente cayó en mi telapia oe, oe mira como la baby lo baila oe, oe mira como se menea como lo baila oe, oe te digo que eso es fácil y muy sencillo oe, oe solo se deja llevar por mi estilo De las noyes, de las noyes, de las noyes. Hoy con ella, la noche entera, de las noyes. Vamos pa' la rumba, vamos pa' la rumba, vamos a las nandungas. Sayon baby, gileno, DJ Nego, de las noyes.